Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio es la continuación de ayer. En él veamos que Jesús se queja de la poca fe de los sabios de Israel representado por Nicodemo. En realidad la escena está contada por el evangelista como prototípica. Nicodemo habla en cierto modo como portavoz de los judíos. Y es interpelado por Jesús también como representante de todos. No aceptáis nuestro testimonio, no creáis. Jesús alabó un día a su Padre diciendo, hemos visto, ¿no? El Evangelio. Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los sencillos. Algunos son muy sabios en las cosas de aquí abajo y unos ignorantes en las de arriba, las que más vale la pena. Sobre todo, se trata de captar a Cristo en toda la hondura de su misterio pascual. No solo como profeta, sino como el que ha bajado de Dios y después de su muerte en la cruz sube de nuevo al cielo. Los que sepan ver y creen en Jesús levantado en la cruz y glorificado en la gloria tendrá vida eterna. El diálogo de Jesús con Nicodemo nos hace pensar también a nosotros. ¿Somos de las personas que prefiere vivir en la oscuridad o en la penumbra precisamente por no aceptar las consecuencias que nos va a traer aceptar la luz? ¿No es verdad que también los hombres de hoy, incluidos los sabios, a veces prefiere o preferimos o saber no captar la profundidad de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué eso nos obligaría a cambiar, a renacer? Tal vez muchas personas sencillas, sin gran cultura, sin tantos medios espirituales como nosotros, que no saben mucha teología, pero que tienen buen corazón y unos ojos lúcidos de fe, si están mirando a Cristo Jesús con profundidad y se dejan influir por Él, renaciendo continuamente y creciendo en su vida cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Un abrazo a todos.